¡Hola, hola! ¿Cómo estamos? Espero que todos estén muy bien. Mi nombre es Valentina, bienvenido a mi canal. Si eres nuevo, te voy a pedir que me regales 3, 4 minutitos de tu tiempo para convencerte. Bueno, no para convencerte, pero para ver si te gustó este canal, para que te suscribas. Así es que dame 4 minutos de tu tiempo. El día de hoy les traigo una manualidad. ¿Quieren ver de qué les hablo? Es un reloj, no sé si se alcanza a ver. Es un relojito. Es un relojito con la carita de tu animal favorito. No de tu animal favorito, de tu mascota. Puedes utilizar obviamente la cara de tu novio, la cara de algún actor, como esta preciosidad. Más allá de la parte, un regalo muy chistoso. Imagínate que tu mejor amiga abra su regalo y de repente se tucan así. Con reloj, no algo así. Antes de pasar al video, quiero mandar dos saluditos rapidísimo. Ana Rosa Pereda, un besote para ti, corazón. Y otro también para Emervis Nazaret Pino, otro besote para ti. ¿Qué les parece? Si no perdemos más tiempo en esta introducción. Y vamos a empezar a ver cómo se hace esta cosita tan tierna. Vamos a necesitar una fotografía 8x10, un reloj, también un exacto o navaja, una cartulina de foam, de esas que tienen como esponjita o unicela adentro, pegamento y por último barnices de uñas. Entonces, el primer paso es pegar nuestra fotografía a nuestra cartulina de foam. Ya que se haya secado y se haya pegado súper bien, ahora sí vamos a cortar el contorno de la carita o la cabeza. Pide ayuda, por favor, no te me vayas a cortar. En una de esas se te puede resbalar la navaja y te me rebanas el dedo. Así es que con cuidado te va a quedar algo así al final, la pura cabecita. ¿A poco no se ve súper tierno? Si te fijas los bordes están feitos, así es que con una lima simplemente puedes limarlos para que te quede más bonita. Y ahora sí a desarmar nuestro reloj. Tú puedes usar pinzas, martillo, desarmador, ahora sí que lo que tengas a la mano. Pero asegúrate de no romper lo que en esta parte se ve negro, que es el reloj que necesitamos, porque le vamos a poner la pila y necesitamos que funcione, ¿verdad? Obviamente, así es que desármalo, asegúrate de sacar las manecillas porque las vamos a pintar. Ponlas en un papel o una superficie que se pueda ensuciar y simplemente toma un barniz, puedes usarte higo, dos colores, tres colores, los que quieras y déjalo secar súper bien. Mientras se secan nuestras manecillas, vamos a colocar nuestro reloj. En este caso yo lo estoy poniendo entre los dos ojos. Cuando ya lo tengas bien ubicado, presiónalo para que se quede la marquita. Y ahora sí puedes usar una pluma o el mismo desarmador que usaste para marcar y pasar ese hoyo para que pase de enfrente a atrás de esta forma. Vamos a marcar el contorno de nuestro relojito porque lo que vamos a hacer es vamos a quitarle todo el relleno. Simplemente corta la primera capa de cartulina y luego le vamos a pelar el papel y ahora sí con tus dedos puedes simplemente empezar a pellizcar todo el foam para que te quede este huequito y ahora sí puedas ponerle las manecillas a tu reloj. Coloca un poquito de tape o cinta adhesiva alrededor del reloj para pegarlo muy muy bien. Empieza a poner la del minuto, la de la hora y la de los segundos. Se regresa todas las piezas a su lugar y por último vamos a marcar estos puntitos que marcan las 12, las 3, las 6 y las 9 para que pues sepamos más o menos qué hora es, ¿no? Si no va a ser demasiado difícil. Y ahora sí vamos a darle vida a nuestro reloj. Simplemente pon en la batería y voltealo para que te des cuenta que está funcionando. Pon en la hora, cuélgalo en tu pared y listo. Está súper sencillo de hacer, ¿ya lo vieron? Puedes hacerlo chistoso, puedes hacerlo cute, puedes hacerlo bonito, sea cual sea tu personalidad, puedes adoptar tu personalidad y ponerla en este reloj padrísimo. A todas esas nuevas personitas que invité al principio a que se quedaran, si siguen viendo este video y les gustó, los invito a que se suscriban y también que le den like a este video. Pero ahora me va a ser muy, muy feliz, yo necesito todo su apoyo, todo su cariño. Les voy a pedir un mega favor. Compartan uno de mis videos, solamente uno, puede ser este, puede ser cualquier video, los que hago de 60 segundos, los que ustedes quieran, compártanlo con una persona. Si quieres compartirlo con más de una persona, estaría genial, pero solamente te pido que lo compartas con una persona. Para que esta familia pueda seguir creciendo y yo pueda seguirles trayendo con todo el amor, con todo el cariño y con toda la felicidad del mundo, pueda seguirles trayendo más, más videitos. Pero bueno, ahora sí yo ya me despido, les mando un besote, cuídenseme mucho, por favor, pórtenseme bien, que Dios me los bendiga hoy y siempre. Y ya sabes que tú y yo nos vemos aquí el próximo martes de vlog y viernes de video. Bye.